Si unimos las fuerzas y si alzamos la voz Porque somos más los que creemos en el amor Si somos más los que queremos vivir en paz Yo sé que somos más los que luchamos al trabajar Para llevar a la familia felicidad Creo en la riqueza de mi tierra En la grandeza de la gente que trabaja con dignidad Y también creo que si todos nos ayudamos Que si accedemos nuestras manos las cosas vamos a cambiar Por eso hoy unamos las fuerzas Alzamos la voz Porque somos más los que creemos en el amor Si somos más los que queremos vivir en paz Yo sé que somos más los que luchamos al trabajar Para avanzar Porque somos más los que creemos en el amor Si somos más los que queremos vivir en paz Yo sé que somos más los que luchamos al trabajar Para llevar a la familia felicidad Porque somos más los que elegimos tratarnos con respeto Los que tenemos valores de los abuelos Los que creemos que hay un Dios en los cielos Él es la fuente y a Él nos volvemos Los que elegimos tratarnos con respeto Los que tenemos valores de los abuelos Los que creemos que hay un Dios en los cielos Hoy nos volvemos a Él Porque somos más los que creemos en el amor Si somos más los que queremos vivir en paz Yo sé que somos más los que luchamos al trabajar Para llevar a la familia felicidad ¡Hala! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queremos que en esta mañana labra tu corazón al Señor y reciba todo lo bueno que tiene para tu vida, para tu familia, el Señor, en este día domingo. Día de bendición, día de cielos abiertos. Anhelamos estar juntos de nuevo de manera presencial, pero hoy vamos a disfrutar de esto que el Señor tiene para nuestra vida. Vamos a orar a Dios, vamos a traer la palabra, le vamos a cantar al Señor, vamos a adorar. Y algo poderoso Dios va a hacer en este día domingo de bendición para todos nosotros. ¿Te animas a sumarte en esta oración? En el poder del acuerdo, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy te damos gracias por poder estar reunidos de esta manera. Señor, pero antes que nada queremos darte gracias por la cruz y por la tumba vacía. Y pérdete una bendición grande por cada familia que nos está viendo, Señor, representada por una persona o por un oyente de Radio Amistad. Que tú le bendigas, Señor. Y que hoy nos acompañes, que tu gloria descienda, que tu gracia, Señor, se derrame en nuestros hogares, en nuestros negocios, en cualquier lugar donde esta reunión está siendo vista o escuchada. Señor, tu presencia nos acompaña y hoy nos ha revelado a Cristo en nuestras vidas. Señor, mira este culto, Señor, como una ofrenda que sube con un olor agradable delante de ti. Bendice a los hermanos que van a ministrar en la alabanza, en la adoración. Bendice la palabra. Señor, acompáñanos, Señor, y que tu gloria descienda. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder. A ti te damos toda la gloria, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Jesús. Yo te invito a que levantes tu mano en tu casa y disfrutes de la libertad que nos trae el Señor. Señor, la presencia del Señor está. Gracias, Señor, por tu presencia que es tan grande. Gracias por tu Espíritu Santo. Desciende, Señor, desciende. Y donde está el Espíritu hay libertad. Y en el poder de la palabra y en el glorioso nombre de Cristo Jesús se ha reprendido todo lo que se levanta para dañar, para enfermar, para dividir, para empobrecer. En el nombre de Jesús lo rechazamos. Señor, gracias porque estás con nosotros. Y a vos te amo la gloria, la honra, la alabanza y el poder por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te animo a darle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Y comenzamos celebrando al Señor. Que Dios nos bendiga en este día. Juntos celebramos el nombre del Señor. Decimos. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Tu nombre, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz. Dejaste el trono para mostrarnos la gloria, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés. Dejaste el trono para mostrarnos la gloria, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la gloria, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte, me deleito en adorarte. Amén. 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 Es que es verdad, es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas Me asombras, me asombras, me asombras Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel, tu amigo soy Eres mi amigo fiel, solo tú Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Nadie como tu Señor Nadie que nos ame Como lo haces tu Señor Majestuoso Poderoso Tu amigo soy Puede declararlo con todo su corazón Majestuoso Poderoso Tu amigo soy Él es majestuoso Majestuoso Poderoso Tu amigo soy Majestuoso Poderoso Tu amigo soy Sí Señor Gracias Jesús Hoy te alabamos con todo el corazón a ti Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Tu amigo soy 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 Se encuentra puede por un momento Por estar siempre con nosotros En todo tiempo En toda temporada Bajo toda circunstancia Señor tú nos demuestra Tu amor y tu fidelidad Queremos vivir Queremos vivir cerca de ti Cerca de tu corazón Y adorarte por siempre Adórele con sus propias palabras Adórelo Oh gracias Señor Nos rendimos con todo nuestro corazón Delante de ti Señor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Gracias Señor Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Me rindo Nos rendimos a ti Nos rendimos a ti Oh rey Nos rendimos Cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Y aprender de ti Quiero ser un reflejo De tu amor Yo quiero vivir Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Jesús Eres mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Confiar en ti Oh mi Dios Dios Me rindo Me rindo Hoy Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Tú vives hoy Oh gran cordero Oh gran cordero Tú vives Tú vives hoy Y vivirás Coronate Coronate Con mi alabanza Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor Tu nombre es El vencedor El vencedor Que alegría estar juntos Conectados Ahí en tu casa Seguramente dentro de poco Minutos Ya compartirás La mesa en familia Que Dios te bendiga Que alegría estar juntos Y mirando A nuestro canal de Youtube Y también en las redes sociales Vemos la cantidad de gente que está escribiendo, presentando un pedido de oración por su familia, por su vida, por un ser querido. Me quedaron algunos en la mente de los cientos que han entrado por una niñita Rosario de cuatro años, por Luis que vamos a orar, levantar su vida. Hay familias que están atravesando el COVID, hay otras personas que piden por sanidad y creemos en un Dios de poder, en un Dios que responde oración y viviendo esta temporada totalmente novedosa para nuestra vida, para esta generación donde hoy no podemos estar reunidos juntos presencialmente pero sí en el poder del acuerdo. Y quiero que hoy, junto con nosotros en este lugar te sumes a esta oración de poder, a esta oración que vamos a hacer con fervor, con ganas, todos los que estamos acá en este lugar y toda la familia de Cita con la Vida que está dispersa literalmente en todo el mundo y que está congregada hoy de esta manera virtual. Y Dios nos va a bendecir. Y te quiero animar a hacer algo donde nosotros reconocemos, no es un acto religioso, sino reconocer la dependencia del Señor. Y te invito a que en tu casa, si lo podés hacer, te invito a que en familia se pongan de rodillas y vamos a aclamar junto al Señor. Que Dios tenga misericordia de nuestra patria, de nuestra ciudad. Pablo, vení con la bandera. Pastora Marcela también me ayudó a orar. Vamos a aclamar al Señor. Algo poderoso Dios va a hacer. Si vos estás enfermo, poné la mano en el lugar de tu dolencia porque Dios te va a sanar. Y si tenés alguna situación sentimental, te sentís solo, te sentís preocupado, poné la mano en el corazón, el Señor hoy te va a tocar. El Señor hoy se va a manifestar en tu casa. Dios no conoce de distancias. El Espíritu Santo no está limitado porque nosotros no nos podamos reunir juntos. Y oramos en el poder del acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos una bendición grande por cada familia, Señor, que hoy está viendo. Señor, que tú nos visites, que tu Espíritu Santo nos impactes. Hoy te presentamos las peticiones de las familias. Levantamos la vida de Rosario, de Luis. Levantamos la vida de Cristian, entre tantos pedidos de oración. De Sergio, Señor. De todas las familias que están atravesando el COVID. Aquellos que están preocupados por los días por venir. En el nombre de Jesús, aquellos que están luchando en su casa. Señor, por situaciones que parecen que se escapan de control. Señor, y hoy nos humillamos delante de ti. Señor, y reconocemos, Señor, que tú eres el Señor. Y pedir que visites Córdoba, que visites Argentina. Que tengas misericordia de nuestra patria. Señor, que tu remanente, tu pueblo, sobre el cual es invocado tu nombre. Hoy reconoces, Señor, que tú eres nuestra salvación. Que tú eres nuestro socorro. Nuestra torre fuerte. A ti acudimos, Señor. En tu nombre. Oramos hoy, clamamos por milagros, Señor. Tú conoces cada petición, cada nombre que fue mencionado allí en el chat. Tú conoces, Señor, aquellas madres que están clamando, aquellas mujeres que oran por sus esposos. Tú conoces a cada mujer que lucha por su familia, por sus sueños. Y hoy clamamos que vengas tu presencia. Inunde cada casa, cada comedor, cada hogar, cada dormitorio. Señor, que hoy se rompa opresión del infierno. Señor, todo cielo cerrado se rompe. Porque hoy declaramos la visitación del cielo. Señor, que tu presencia viaje a través de esta transmisión. Sane a los enfermos. Levante al que está caído. Reciba gozo al que está triste. En el nombre de Jesús sea liberado. Tu alma, tu espíritu, tu mente. Para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus malos caminos, yo enviaré bendición a la tierra y sanaré la tierra. Señor, hoy nos humillamos. Pedimos perdón por nuestra tierra. Nos ponemos en la brecha para clamar y para pedirte que bendigas Córdoba, que bendigas Argentina, que bendigas a nuestro presidente, a nuestros gobernantes, a cada uno, Señor, sin importar el color político. Bendice nuestra tierra. Sana, trae trabajo, paz. Señor, que haya seguridad en las calles, que haya bendición en los hogares, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te animo a que presentes el nombre de tu barrio. Nosotros estamos aquí en Barrio Curredón. Levantamos sus cuadras, sus familias. En el nombre de Jesús, visítala, Señor. Nombra tu barrio, nombra tu cuadra. Bendecí. Levanta tu mano hacia el vecino que está a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás de tu casa. Solta palabra de bendición, que Dios tenga misericordia de nuestra tierra. Espíritu Santo, desciende, desciende sobre Córdoba, desciende sobre Argentina. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Jesús. A ti sea la gloria, la honra. Espíritu Santo, danos más, danos más, danos más. Señor, cada casa que hoy se está levantando, Señor, como un altar de adoración, sea visitada, sea confortada, sea impactada. Córdoba, Argentina, tierra de bendición, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, Señor, que el COVID pase. Señor, bendice al personal médico. Señor, bendice a la fuerza de seguridad, a todos los que están luchando. Trae luz a las autoridades, en el nombre de Jesús. Te animas ahora a ponerte de pie, levantar tus manos. Pastora Marcela, adoramos al Señor, para luego compartir la palabra. Exáltate, un gran Cordero, tú vives hoy, tú vives hoy, y vivirás, coronate, con mi alabanza, tu nombre es, el vencedor, declara, declara, con todo tu corazón, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy, y vivirás, coronate, con mi alabanza, tu nombre es, el vencedor. Tu nombre es el vencedor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este domingo de cielos abiertos. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, y te damos este aplauso, Señor, porque solo tú eres digno, y gracias porque lo que hemos pedido, está Señor hecho, los enfermos han sido sanados, los que están tristes han sido fortalecidos, los que están preocupados tienen paz, y tu Espíritu Santo nos toca, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y amén. Que Dios nos bendiga a todos, tengo el privilegio, el alto honor hoy, de compartir la palabra, nuevamente agradecerte por dejarnos entrar a tu casa, cita con la vida, en esta oportunidad, no es que abrió sus puertas, así de manera virtual, sino que gracias a que vos estás conectado, entró a muchas casas, a muchos hogares, animarte a que compartas el link de la transmisión, en grupo de WhatsApp, porque gente necesita escuchar una palabra de parte del Señor, este tiempo tan interesante, que estamos atravesando, mañana tiene una, a partir de mañana tiene una nueva, una nueva faceta, una nueva etapa, vamos a poder volver a reunirnos presencialmente, te pido que estés conectado a las redes sociales, de la iglesia, a la radio, donde vamos a estar informando los nuevos horarios de reunión, por lo pronto, mañana el Instituto Bíblico, va a tener clases de 6 a 7 de la tarde, todos los alumnos saben, cada uno en el nivel que va, a las 6 y hasta las 7 de la tarde, vamos a estar con la enseñanza, y con el dictado de clases, en el Instituto Bíblico, y quiero pedirte por favor, que hoy vayas a tu Biblia, si te animás a tomar notas, sería muy bueno, porque vamos a compartir una palabra que te va a bendecir, y sé que va a ser de bendición para tu vida, todos tenemos, a veces nos planteamos, que lindo sería poder viajar en el tiempo, si nosotros pudiéramos hacer eso, nosotros podemos pensar que nuestro presente hoy, sería diferente, y por cierto, tendríamos menos preocupaciones sobre nuestro futuro, el segundo libro de Reyes, cuenta una historia muy interesante, uno de los milagros más asombrosos, que vemos en la palabra, hay un rey que se llama Ezequías, es un rey muy bueno, la cuestión es que el profeta Isaías, es enviado a hablar con él, de parte del Señor, porque el rey está muy enfermo, y le va a decir que va a morir, que ordene los asuntos del reino, porque va a partir, cuando Isaías se retira, Ezequías clama al Señor, de tal manera, que el profeta no ha alcanzado a salir del palacio, que Dios le dice, volvé, porque le voy a conceder años de vida, y en tres días va a estar de nuevo de pie, adorando en el templo del Señor, cuando Isaías vuelve, y le dice al rey, el rey pide una señal, entonces, Isaías va a señalar, un gran reloj de sol, que se veía, que estaba en el patio, según los comentaristas bíblicos, y que se veía, del dormitorio real, entonces, le dice, señalando el reloj de esta manera, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 9, dice que al pedido de una señal, le dice, de acuerdo, el Señor te dará una señal, ¿quieres que la sombra, en el reloj, adelante 10 gradas, o retroceda 10? Es decir, unos 20 minutos, ¿qué querés? ¿que el reloj vaya para adelante, o querés que vaya para atrás? Yo me puse a pensar, si a nosotros nos preguntaran eso, ¿qué responderíamos? Habrá varios, que por ahí, podríamos decir, nos gustaría que el tiempo, viajar para atrás, podría tomar otro tipo de decisiones, podría saber hacer, las cosas de una mejor manera, quizás, me relacionaría con gente distinta, o no, quizás, serviría al Señor con más ganas, y así podríamos volver en el tiempo, a esa última reunión, que tuvimos, en el mes de marzo, pasado, antes de que viniera todo esto, ¿cómo lo disfrutaríamos de otra manera? El libro de Joel, es un libro muy, muy lindo, porque a pesar, de que el pueblo de Dios, está viviendo una etapa, muy triste, a causa de su desobediencia, y esto hay que marcarlo, a causa de olvidarse de Dios, ellos están viviendo muy mal, y una gran plaga de langostas, ha entrado en el país, y el profeta clama, en el capítulo número 1, versículo número 4, dice la siguiente manera, todos los cultivos, fueron devorados por las plagas, primero vinieron las orugas, y se comieron una parte, luego vinieron las langostas, y acabaron con otra parte, luego de estas, sucesivamente, pulgones, y saltamontes, se comieron lo poco que quedaba, y yo me pongo a pensar, cuánto tiempo perdido, de esta gente, porque no es que, hicieron mal la siembra, la siembra estaba dando, frutos, es más, estaban los cultivos, listos para ser, cosechados, pero vino la visitación, de esta desgracia, de esta serie de sucesos, que llevaron a la ruina, familias, habían experimentado personas, procesos así, que por ahí podemos decir, parece que nos pasan todas, primero vinieron la oruga, después vino la langosta, y encima lo poco que quedaba, se lo llevó, y si nosotros pensamos así, devolver en el pasado, quizás decíamos, cómo estaría volver, cuando empezó todo, y hacerlo de otra manera, poder, mirar la vida, y poder corregir, los errores del ayer, a veces, pensamos al Señor, si yo te hubiese conocido, antes Señor, cuántos dolores de cabeza, no hubiésemos, evitado, y pensar, quizás en un abrazo, no dado a tiempo, quizás en un, sí que no tuvimos el valor, de decir, o tal vez un no, hubiese ido al médico, antes podrá decir a alguien, y viajar en el tiempo, para atrás, no hace pensar, que si nosotros, pudiéramos volver hacia atrás, nuestro, presente, hoy podría ser diferente, entonces, miraríamos de otra manera, hacia el futuro, quizás, entre los que me están escuchando, habrá gente que, que puede decir, no, a mí me gustaría viajar hacia adelante, para ver si se cumplió, la promesa de Dios, habrá alguno que dice, no soporto más, esta situación, me puedo pensar, que tiene un emprendimiento económico, que es un transportista escolar, aquellos que se vieron, sus ingresos, y sus proyectos de vida, por alguna manera, decirlo de una manera, pausados, o restringidos, por todo lo que, estamos viviendo, habrá alguien que dice, me gustaría ir hacia el futuro, para ver si Dios abre puertas, o cómo resultó de todo esto, ¿sabés qué pastor? me gustaría viajar, hacia adelante, porque el hoy, me es un momento de dolor, mira Jesús en Mateo, capítulo número 6, versículo número 27, el Señor dice esto, que gana uno, con preocuparse, y uno como que, mira esta parte de la palabra, y si te pone una mano, en el corazón, medio que le decimos, Señor, para vos es fácil, pero para nosotros, ¿qué gana uno, con preocuparse? Nada, ¿podemos acaso, alargar, nuestra vida, aunque sea una horita? y si diciendo el Señor, los que no tienen fe, son los que siempre, se andan preocupando, de estas cosas, recuerde, que su Padre Celestial, saben, lo que ustedes necesitan, lo más importante, es que primero, busquemos el reino de Dios, y hagamos lo que es justo, así Dios, le proporcionará, todo, lo que necesiten, no se preocupen, por lo que sucederá, el mañana, pues mañana, tendrán tiempo, para hacerlo, ya tienen suficiente, con el hoy, yo quiero que levantes, tu mano al cielo, Dios es suficiente, para tu hoy, Dios es suficiente, para tu hoy, estás cargado, por el mañana, estás preocupado, porque termine, todo esto, quizás, tenés que hacer frente, a compromisos asumidos, quizás, nosotros nos gustaría, viajar en el tiempo, y ver nuestro, colegio terminado, y la carga, que por ahí, lleva una familia, la palabra del Señor, nos dicen, recordá, que hay un Padre, en los cielos, que sabe, lo que vos necesitas, y hoy, desde este humilde lugar, decirte, que te quedes tranquilo, que Dios va a actuar, familia, decita con la vida, nos espera, un tiempo de bendición, quizás, no es como el pasado, pero el pasado, no necesariamente, tiene que ser mejor, quizás, es igual, o quizás, es diferente, pero ciertamente, la palabra nos promete, que iremos, de gloria en gloria, y de poder en poder, el libro de, el libro de Isaías, en el capítulo 43, el pueblo del Señor, está recordando, las cosas que pasaron, en el ayer, dice la palabra así, 43, 18, pero olvídense, de todo eso, eso no es nada, comparado, con lo que voy a hacer, voy a realizar, algo, enteramente, nuevo, mira, ya, ha comenzado, no lo ven, no lo ven, ya ha comenzado, ahí en el lugar, de tu casa, levanta tu mano, y creele, que el milagro, ya ha comenzado, a veces, no lo vemos, porque estamos mirando, demasiado, para atrás, o demasiado, para adelante, y nosotros, tenemos que mirar, al cielo, de donde viene, nuestro socorro, Dios, ha comenzado, algo grande, y algo, enteramente, nuevo, bendito sea, el nombre del Señor, y sigue diciendo, la palabra, abriré caminos, a través del desierto, creele al Señor, que Dios, abrirá, un camino, en tu desierto, un tiempo, de bendición, y aún, crearé ríos, en la sequedad, cree lo que viene, una visitación, de Dios, que se abrirá, el cielo, sobre nuestra vida, mejor dicho, el cielo, está abierto, anímate, a verlo, por la fe, yo me pongo, a pensar, en esa gente, que te contaba, al principio, dejó él, habiendo perdido, habiendo perdido, y hay que decirlo, a causa de la desobediencia, qué compromiso, tiene Dios, para con la gente, que se olvida de él, sin embargo, nosotros, en el capítulo 2, que es uno, de los pasajes, más trascendentes, de la palabra, por decirlo, de alguna manera, habla de que, si el pueblo de Dios, se vuelve a él, dice así, Joel 2, 25, yo les compensaré, y qué obligación, tiene Dios, si Dios, no le tiene que compensar, nada, porque no le hizo nada, ellos mismos, se lo hicieron, mirá, un apóstol, Pablo, tuvo que cargar, con el recuerdo, de Esteban, apedreado, un Pedro, tuvo que ejercer, su apostolado, bajo la sombra, de haber negado, al Señor, David, tuvo que conducir, un reino, con el peso, de haber traicionado, a un amigo, y grandes hombres, de Dios, tuvieron que cargar, con un pasado, y vos ves, que todos, fueron restaurados, al único, que el peso, del pasado, lo destruyó, fue a Judas, y decirte, que en vos, no hay un Judas, que hay un David, que hay un Pedro, que hay un Pablo, que hay un hombre, una mujer de bendición, que hay una familia restaurada, vosotros nos preguntáis, y lo que perdimos, en este tiempo, lo que pasó, porque dicen, que el tiempo, no se puede recuperar, pero el Señor dice, yo te voy a compensar, los años que perdiste, a causa de la plaga, que vino contra vos, y queremos que Dios, va a restaurar, que este tiempo, no ha sido tiempo perdido, que viene compensación, de parte de Dios, para nuestra vida, y sigue diciendo, así, la palabra del Señor, en el mismo capítulo, versículo 28, después de esto, derramaré mis lluvias, de nuevo, y también derramaré, mi espíritu, sobre todos ustedes, sus hijos, e hijas, profetizarán, sus ancianos, tendrán sueños, y sus jóvenes, tendrán visiones, de parte de Dios, y yo derramaré, y yo derramaré, mi espíritu, inclusive, sobre los que hoy, están en cautividad, Dios nos va a visitar, que los viajes, que haces en tu mente, al pasado, o al futuro, no te roben, un presente de bendición, porque no hay que vivir, en el ayer, ni en el mañana, porque hay que creer, que ahora, en este presente, es el tiempo de Dios, que puede sanar tu pasado, y te puede garantizar, un futuro de bendición, y vemos que acá en Joel, se une, el pasado, con el futuro, se unen los ancianos, con los jóvenes, y me lleva a recordar, las palabras de Amós, capítulo 19, que lo tomes, para tu vida, familia, decida con la vida, tómalo para vos, dice así la palabra, vienen días, afirma el Señor, en los cuales, el que ara, o sea, el que va, abriendo el cerco, y quiero hablar, a todos los que están, abriendo un cerco, que todavía no han visto, el resultado, de la cosecha, que estás trabajando, en tu casa, que estás sirviéndole, al Señor, que podés decir, yo venía también, pero pasó algo, el libro de Gálatas, en esa carta, que escribe, el apóstol, Pablo, le dice, Gálatas, ustedes venían corriendo, también, qué les pasó, y si nosotros, nos pusiéramos, en el lugar, de los Gálatas, y lo llevaron, a nuestro hoy, a nuestra familia, pues si veníamos, corriendo también, y nos pasó esto, nos pasó lo otro, que hablarte mamá, que estás abriendo, un surco, para tus hijos, que solita, llevas la carga, de una familia, papá, que a las noches, no concilias el sueño, quizás, pensando en lo que será, el día de mañana, para tus hijos, hablarle, a una familia hoy, y no es mi intención, hacer un golpe bajo, que tiene un familiar, internado, a todos los que abren, un surco, a todos los que tienen, un grupo de crecimiento, a todos los que están, sirviendo al Señor, a todos aquellos, esos que se animan a abrir, una puerta de bendición, para los demás, es decir, ¿qué va a pasar, con esto que voy abriendo? ¿Qué va a pasar? Yo lo estoy trabajando, con esfuerzo, porque en la antigüedad, el cerco que se abría, el surco mejor dicho, requería esfuerzo, el buey, hacía la fuerza, pero, el sembrador claro, que tenía que hacer fuerza, darle dirección, eran días bajo el sol, días que no entendían, de frío, de viento, eran días, para abrir surcos, eran días, para creerle a Dios, eran días, para creerle al Señor, que ese surco, iba a recibir una semilla, y esa semilla, iba a recibir la visitación, de la lluvia del cielo, levanta tu mano al cielo, porque hemos leído, y lo creemos, que el Señor, derramará su lluvia de nuevo, sobre nosotros, y sobre nuestros hijos, hermanos que, ya tienen un recorrido, en la vida, verás visiones, de parte de Dios, florecerás, como la palmera, en el nombre del Señor, en la palabra, y sigue diciendo, Amós, vienen días, en los cuales, el que ara, alcanzará, al sembrador, al cegador, o sea, el que va arando, abriendo un cerco nuevo, va a alcanzar, al que va recogiendo, la cosecha, ahí con la mano, levantada del cielo, creele, que mientras abrís el cerco, vas a ver, la siembra recogida, para vos, para tu familia, vos que estás sirviéndole al Señor, vos que no te animaste, que te animaste, mejor dicho, y seguiste creyéndole a Dios, a pesar de errores, a pesar de cuestiones, que tenías que superar, a pesar quizás, de un pasado, ese hoy, que te gustaría cambiar, quiero decirte, que Dios estuvo también, en tu pasado, y Dios estará, en tu futuro, porque este presente, es un presente, de cielos abiertos, donde Dios, está haciendo algo, a pesar, de que quizás, no lo veas, y sigue siendo, la palabra del Señor, y el que pisa las uvas, al sembrador, y será tal la cosecha, que los montes, destilarán vino dulce, el cual, correrá, por las colinas, que el dolor, del pasado, o la ansiedad, del futuro, de los próximos días, no te quiten hoy, la semilla, que está siendo plantada, Dios nos va a visitar, vamos a ver, su gloria, les vamos a creer, al Señor, de esta posición, alguien puede decir, pastor, la verdad, que de ahí, con un micrófono, capaz es fácil decirlo, pero quiero decírtelo, y tomar las palabras del Señor, que gana uno, con preocuparse, entregale tu pasado, al Señor, le entregamos nuestro futuro, y que la ansiedad, del futuro, y el dolor, del ayer, no nos quiten, el hoy bendecido, porque hoy, en este momento, ahora, acá, en una reunión, que le podríamos decir, en un día domingo, es el momento, que Dios te sane ese pasado, y Dios te dice, hay bendición, para tu futuro, hay esperanza, para tu mañana, que déle al Señor, y sumate esta oración, la oración, la hace el pastor, la oración, la hacemos todos, el que tiene el micrófono, tiene la posibilidad, de conducirla, de alguna manera, y le oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, porque siempre, estuviste ahí, inclusive, en esos tiempos, donde no te conocíamos, y pudimos ver, tu gloria, Señor, y yo quiero pedir, una bendición grande, en tu nombre, por todos aquellos, que están mirando, hacia atrás, Señor, que se están mirando, la pérdida, lo que le robó, la langosta, hoy en el nombre de Jesús, pedimos una restauración, si has perdido algo, pédselo al Señor, que Dios te va a compensar, por el tiempo, que perdiste, porque es gracia de Dios, que tu gracia descienda, que la visitación, de tu Espíritu Santo, te alcance, oh, Ramayas, cállale aquí, una visitación poderosa, del Espíritu Santo, se abre una puerta grande, y saludamos, a un futuro, de bendición, vamos a buscar, Señor, tu reino, tu justicia, y saludamos, al futuro, miramos, a los próximos meses, que traen desafíos, que traen quizá, incertidumbre, pero podemos decir, eh, veneser, hasta aquí nos ayudaste, Señor, y saludamos, saludamos por la fe, al colegio terminado, saludamos a nuestra universidad, que va a venir, saludamos, yo estoy saludando ahora, a las puertas, donde va a entrar, ese hijo, que estás pidiendo, al Señor, saludamos por la fe, saludá la bendición, aleluya, en el nombre de Jesús, reprendemos, rechazamos, todo lo que nos clava, un pasado de frustración, toda idea, que venga del infierno, para limitar, nuestro futuro, para sumirnos en angustia, en preocupación, hoy es el momento de bendición, gracias Señor, porque podemos respirar, porque podemos adorar, y tranquilos Señor, estamos, de que tú nos guardas, que eres nuestra torre fuerte, oh ramá y acá, y al alakía, oh ramá y acá, y al alakía, soy al alakía, la presencia del Señor, tan grande en este lugar, el día miércoles, y también en la radio, se llaman hermanos contando, cuando orábamos, como sentían la presencia del Señor, de diferentes maneras, presencia del Señor, está en tu casa, el Señor no sabe de distancia, no es impedimentos, cuando Jesús resucitó, a través de una puerta, donde estaban, sus discípulos reunidos, confundidos, ahí está el Señor, ahí está en tu casa, esa casa que quizás, está necesitando una visitación de Dios, el Señor está acá, está haciendo algo, enteramente nuevo, anímate a verlo, y sellamos esta palabra, adorando al Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, sí Señor, hoy declaramos, yo sé que tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú, mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, gracias Señor, creemos que lo harás otra vez, algo nuevo que estás haciendo Señor, te voy a dar un fuerte aplauso al Señor, al Señor sea la gloria, la honra, la alabanza, el pueblo, gracias Señor, gracias Señor, confesamos y creemos, que en tu nombre Señor, estamos bendecidos, no hay reunión sin ofrenda, no hay culto sin ofrenda, que invitarte a que con fe, puedas ofrendar hoy, a través de los medios electrónicos, yo no sé si se podrá compartir en la pantalla, sino entrando a www.citaconlavida.com.ar, vas a encontrar Sembrar aquí, y ver las diferentes maneras, de ofrendarle al Señor, y si no lo puedes hacer, guarda tu ofrenda, y en la semana, vamos a estar reunidos, nuevamente de manera presencial, estate atento por favor a la radio, a las redes sociales, que vamos a estar informando, los horarios de reunión, es una situación tan dinámica, que va cambiando, no estamos convencidos, de que Dios nos va a visitar, es un desafío, que Dios nos ha planteado, y Dios nunca nos pone una carga, más grande, de la que nosotros podemos, llevar adelante, Pastor Marcela, viene un tiempo de bendición, así es, lo creemos, lo creemos, lo creemos con todo nuestro corazón, y nos aferramos en fe a esa palabra, creemos que si, orá por la escuela, por la, también acordate, la ofrenda misionera, orá por nuestros misioneros, orá por los pastores de la casa, que Dios te bendiga mucho, y podés hacer eso, recordá, los alumnos del Instituto Bíblico, mañana tienen su clase, y el día martes, de 18 a 19 horas, ha sido un gusto compartir, esta mañana con vos, pero todavía no termina, porque nos vamos a despedir, celebrando al Señor, con alegría y con gozo, vamos a cantar al Señor, ha sido un domingo, estupendo, en la presencia del Señor, y todavía no es lo mejor, porque celebramos, con alegría y con gozo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de Aquel, que nos llamó a su luz, que nos llamó a su luz, Pablo lo declara, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación, y su amor nos impulsan, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad, somos el pueblo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar, las virtudes de Aquel, que nos llamó a su luz, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación, y su amor nos impulsan, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad, y lo mejor. ¡Gracias!